Bienvenidos al canal de Darlene Sánchez Bien señores, en este momento nos encontramos con una de las participantes del equipo Darlene Sánchez Vamos a conocer muchas cosas de ella, muy simpática Y esta sección la hemos armado para que cada día ustedes conozcan esa parte Digamos, del día a día, conozcan como estos actores y las actrices viven su vida diaria Y son muchísimas cosas que ustedes no conocen detrás de cámara Frankelia, háblame a ver, ¿cómo tú te sientes de pertenecer al proyecto Darlene Sánchez? Muy contenta, muy feliz, porque son un equipo maravilloso, muy talentoso y estoy aquí como en casa Frankelia, ¿tú eres casada o soltera? Dime a ver, ¿cómo tú estás? Sí, yo tengo a mi pareja, tengo a mi pareja ¿Por qué ese sí así, como susurrando? Tú tienes que decir eso con gusto, porque me imagino que tiene que estar suelta a la hora de tu expresarte y ser casada o soltera Yo tengo a mi pareja Ok, ok, ¿cuántos hijos tú tienes? ¿Tú tienes hijos? Tengo uno, sí, tengo un bebé Ok, ¿cuántos años tienes tú hijos? Tienes ocho años Ya tú sabes Sí ¿Tu comida favorita cuál es? Ay Dios mío, yo tengo varias, pero yo tengo, hay una en específica que me mata, morida, me pongo mala Y es el domplín con salamisa ¿El domplín? Sí, amo esa comida ¿Pero por qué? ¿Por qué el domplín? No sé, porque cuando yo me lo como así, como que siento una sensación de alegría, una sensación de querer comerme la vajilla entera, me encanta, siempre me ha gustado desde chiquita El equipo tiene que ir a tu casa a comerse su domplín Ah, sí, claro, claro, yo se lo preparo ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Bueno, de todo un poco ¿Cómo haces? Yo escribo guiones, me pongo online, cuando estoy sola, escribo guiones Sí, pero yo hago eso, fuera del trabajo, o sea, la gente quiere saber un poco fuera del trabajo, fuera de los guiones O en el tiempo libre tuyo, tú lo que haces, guión, grabar Bueno, tú sabes que con esta pandemia uno tiene que quedarse en su casa, atendiendo el hogar, el hijo mío, etcétera, etcétera Pero, si no estuviera la pandemia, yo estuviera compartiendo con mis amistades, entre otras cosas más ¿Cómo tú llegas en esto de la actuación? Bueno, yo estudié actuación en Bellas Artes, yo tengo ya dedicándome a esto más de 10 años O sea, tú no te involucraste en esto de los videos, tú, en la actuación, realmente tú la estudiaste Tú eres preparada Yo me involucré en los videos porque yo no hacía eso antes Pero, yo sí estudié en Bellas Artes Teatro Pero yo no me dedicaba a videos de reflexiones, yo me dedicaba a hacer obras teatrales Ok ¿Entiendes? Exacto, entonces yo llegué aquí a los videos de reflexiones y me he quedado, señor, y no me quiero ir ¿Cuál es el personaje que mejor tú interpretas? ¿En las reflexiones? Sí Ay, que yo vivo cada personaje, o sea, yo amo esto, como yo amo esto, yo lo vivo todo Oye, 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 tú haces una madre, tú haces siempre la madre que te pone tu pañito en la cabeza, esa cosa A veces hace la violenta, hace la tóxica, qué sé yo quién Entonces, ¿cómo tú te visualizas? Porque recuerda que uno siempre tiene un personaje el cual uno le siente mucha fuerza Por ejemplo, yo hago a Papo, a la gente le gusta a Papo y esto Entonces, ¿cuál es el personaje con el cual tú te identificas? Que tú dices, bueno, a mí me gusta, yo me veo bien en él y esa cosa Bueno, a mí me gustan mucho los papeles donde yo tengo mucha fuerza ¿Cómo así? O por ejemplo, si yo... O sea, ¿a mí te encanta esa es la teatriz principal todo el tiempo? Bueno, no todo el tiempo, porque es que todos los papeles son importantes Siempre y cuando tú lo hagas bien, con amor y que al público le gusta Pero a mí me gustan siempre los papeles donde yo demuestro mi fuerza actoral Donde no sea una madrecita tranquila ¿Puede ser que sí? ¿Por qué? ¿Ya no fuiste eso en el barrio? ¿Tú tienes alguna influencia de alguna... No, pero tú sabes que siempre los papeles así, como con intención, es lo que más llama Y a mí me gusta, no voy a negarlo, llamar la atención O sea, a ti te gusta llamar la atención Sí, claro ¡Hombre, de quién! No, del público en general que ve los videos No, todo depende de lo que el público quiera O sea, al público puede ser que le gusten mis actuaciones Hay algunos que no O sea, toda elección, yo lo hago para el público Si le gusta, perfecto Si no, pues también perfecto, porque imagínate ¿Cómo tú te visualizas? Tú te ves en el tiempo, digamos, de aquí a 3, 4, 5 años O quizás hasta ahora, nadie sabe Te ves ya en el cine, te gustaría participar ¡Ay, Dios mío! Por favor, llámeme, sí Yo quiero hacer cine, a mí me encanta Eso bien Me encantaría No he hecho películas, pero me encantaría hacer cine Series Óyeme, todo lo que tenga que ver con actuación, a mí me encanta Yo lo cojo todo, yo cojo todo menos golpes Ya ustedes saben Yo quisiera saber cuál es tu gran pasión Si realmente es este tipo de reflexión que nosotros hacemos O el humor Porque a ti te encanta mucho eso de la comedia, del chiste, de esa cosa Que va muy particular de lo que tú hace diario, que es una reflexión Claro, sí, yo recientemente tengo mi proyecto que se llama Franquenia Cámara de Acción Y se basa específicamente en eso, en hacer humor A mí me encanta el humor porque a mí me gusta hacer reír A mí me gusta reírme de por sí Yo me río de todo, como pueden ver Pero también me gusta también hacer reír Entonces el humor me gusta mucho también, igual que las reflexiones Pero lo que yo más amo en mi vida, en toda mi vida Es ser actriz de novela Pero sin novela yo amo eso Pero no se ha dado No sé si más adelante, quién sabe, pero nunca sabe Yo nunca pensé hacer reflexiones Y míralo donde estoy, o sea que uno nunca sabe Pero eso es lo que yo más amo, hacer actriz de novela Y esto también ahora que lo hago con todo el corazón Amo bailar, amo bailar O sea que eso son como mi pasión Y ese tipo de cosas es lo que me gustan Mientras tanto a mí me interesa que tú hables acerca de tu experiencia Que tú has tenido con este equipo Que día a día llevamos este trabajo De doblarse, de llevar estos personajes que a la gente tanto le gusta Cada día Y yo quiero que tú te expreses De tu experiencia De eso que te hace sentir tan bien A la hora de que las personas te ven en la calle Y te dicen Me gustó tu trabajo Me identifiqué mucho con ese personaje que te hiciste Me gusta cuando hacen este tipo de video O sea yo quiero que tú me hables acerca de eso Mira, yo nunca pensé como te dije que iba a hacer reflexiones ¿Verdad? Yo tampoco veía reflexiones realmente, siendo honesta Pero cuando yo comencé con esto Con reflexiones Comenzó a gustarme ¿Por qué comenzó a gustarme? Porque es algo diferente a lo que uno ve Perdón, a lo que uno ve Uno ve películas, series, cosas diferentes Pero las reflexiones son temas de la vida diaria Casos reales Que a mí me han pasado A ti también te ha pasado Y a mucha gente Entonces, ¿por qué yo me siento bien haciendo esto? A la gente le gusta mucho Que uno lleve ese tipo de cosas Porque se identifica Porque le gusta Entonces, a mí me gusta lo que al público le gusta Entonces, yo me siento muy bien Cuando a mí en la calle, por ejemplo Me ven Hey, me gusta eso Cómo tú actúas Las reflexiones Y yo me siento bien Porque eso significa que yo estoy haciendo mi trabajo bien Y esa es la mejor paga de un artista O sea, que al público le guste Y yo feliz Feliz de pertenecer aquí En el equipo de Darlin Sánchez Porque me han acogido de maravilla Y nada, de aquí Para arriba Al mundo Te han llegado tus DM O sea, te han llegado mensajes Ay, señor Mensajes Franquenia Tú me gustas Franquenia Yo te amo Franquenia Franquenia Yo quiero estar contigo Mira, de todo Me han llegado de todo ¿Me han llegado de todo? Sí Pero no, yo puedo decir Pero sí puedo decir Que me han llegado mensajes bonitos De los fans Que siempre están ahí pendientes A lo que uno hace Me halagan Y no se siente bien, señores Pero me han llegado de todo Pero está bien Pero está bien Pero yo quiero que en esa parte Del todo Como tú dices Tú seas más expresiva Porque el todo No lo quiero saber yo Darlin Espérate Es el público Que está mirando ahí Que ahora mismo No ha dejado de ver la entrevista Quiere saber Cuál es el todo Que te lleve Yo llevo volvente Con un tema más Muy profundo Pero Me han llegado Por ejemplo Mensajitos Así Sí Que han llegado fotos De Snoop Sí 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 Me ha llegado algo Por ahí Tu pareja No ha visto eso Hay alguno mensaje Que lo ha visto ¿Qué ha leído? ¿Y qué ha pasado? No Porque él entiende Que Son gente Que Le gusta lo que yo hago Lo único que él Entiende Que por qué Ese tipo de fotos Pero Cada cabeza es un mundo ¿Verdad? El hijo tuyo No sientes celo Por ti a veces Ay sí Cuando él me ve Señores Ay Dios mío Cuando él me ve Que yo me estoy abrazando Con uno de los muchachos O le doy un beso Cuando yo llego a la casa Pone su carota ¿Yo qué te pasa? Estoy molesta contigo Guapo ¿Por qué? Porque tú le diste un beso Y eso Y se lo ves Y a papi Y yo ¿Por qué? Yo me dedico a eso Eso es lo que yo hago Esa actuación Eso no es nada malo Pero sí Él se pone celoso Pero yo lo añoño Le digo que eso es mentira Aunque él ya sabe Tú soñaste con esto del arte O sea Tú te viste Porque si tú me dices a mí Yo prácticamente Si he dormido Cien veces Yo creo que el 98 Me ha soñado con esto Y bueno Yo quiero ver Esa parte de ti Si tú has soñado mucho Con esto del arte Háblame un poco De esa experiencia Bueno Pero les voy a contar Yo desde chiquita Siempre quise lo que yo O sea Siempre sabía lo que yo iba a hacer Yo veía muchas novelas Oye En todas las novelas del mundo Había tú por haber Yo las veía Sí Porque eso era lo que yo quería O sea Es lo que yo quiero realmente Es decir Yo veía muchas novelas Entonces yo un día Le dije a mi papá Porque yo quiero hacer eso Ajá ¿Tú quieres hacer eso? Pa Agarró inmediatamente Me apoyó Gracias a Dios Y le doy las gracias a mi padre Porque me apoyó en eso Y me llevó inmediatamente A estudiar En Bellas Artes Teatro Yo siempre Me gustó siempre el arte Siempre estaba bailando Siempre en el colegio En la escuela Yo hacía los eventos Y hacía este Ese es el otro Porque eso era lo que me gustaba Yo soñaba con eso O sea Y gracias a Dios Que estoy viviendo de eso Lo cumplí Porque puedo decir Que lo cumplí Porque ya me gradué En Bellas Artes Y de eso yo vivo O sea Que no hay Nada mejor en el mundo Que tú hacer Lo que a ti te gusta Y si se puede Señores Si se puede Cuéntame algo difícil Una situación Que haya pasado En tu vida Puede ser en tu carrera Como también digamos En tu vida diaria Una situación El cual tú nunca te puede olvidar Que tú siempre lo mantienes pendiente Nunca se te olvida ¿Verdad? Que fue cuando yo Aún era Tenía como 22 años Por ahí Que fue cuando yo Caí embarazada Sí ¿Verdad? Que cuando yo Una de esta edad Salí embarazada Ya van a hacer La medalla Que hay Sí Pero fue Ese fue como un momento Entre otras cosas Que no Corte un momento Corte un momento Así no Difícil Sí Fue un momento Es difícil Porque hasta Yo no les Tu economía Me estaba haciendo Pero no lo esperaba Por inmadurez Pasó Inexperiencia Eso lo puede pasar A muchas Chicas Y porque pasaron Entre otras cosas Con el padre del niño Y en ese proceso Pero no hay que Entrar en detalles Pero sí Fue un momento Muy feo para mí Muy difícil Pero lo importante Fue que Que lo tuve Y eso como que Me alegró Porque el tener un hijo A veces en principio Uno se niega Uno se pone Ah Pero después Ya uno lo ama Con todas sus fuerzas Y adelante Tú sabías Fraternia Que expresar el pasado No es traer Malos recuerdos Sino Que te sirve De impulso Para Como te visualiza Ya hoy en día Y te ves diferente A veces eso Sirve de motivación Y de mensaje Para muchas personas Que quizás te están viendo Y a nosotros Nos interesa eso Que ese público A través de estos videos Siempre se lleven Ese bonito mensaje Y esa reflexión Yo quiero que Para finalizar Señores Ay Pregunta bomba No Para finalizar Yo quiero que tú Me armes una bomba Sí Pero de algo lindo Para esa persona Que siempre sigue En este contenido Siempre ven nuestras Reflexiones Y que de verdad Nosotros nos sentimos bien De darte la bienvenida De pertenecer al equipo Darling Sánchez Un grupo que Cada día sigue creciendo Y sigue innovando Y trayendo Nuevas ideas Y aportando lo mejor Para la sociedad Cuéntame a ver Claro no Yo les digo A este público Maravilloso Que está allá Viendo Que sigan viendo Los videos Que nosotros Hacemos el trabajo Con todo el corazón Para ustedes Para que les guste Y nada Gracias por el apoyo Porque realmente Sin ustedes Nosotros no No estuviéramos Donde estamos Porque ustedes Nos dan el apoyo Nos dan el cariño A todo el que quiere Ser actriz O tener un sueño Usted lo puede lograr Porque todo se puede En esta vida ¿Verdad? Yo lo logré Mucha persona Lo ha logrado Y tú también puedes Gracias De corazón Por todo el apoyo Y sigamos viendo Un abrazo Muchas bendiciones Para la pandemia Y para la pandemia Bendiciones 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 Gracias por ver el video